Bueno, ¿para dónde vas? ¿Para dónde voy? Al colegio, para la recuperación, para ganar mis años. Tengo que entrar con trabajo final ahí y año ganado. ¿Para cuál colegio? ¿Vos sabés en qué fecha estamos? Ya casi a 31 de diciembre. ¿Para dónde vas? ¿Para cuál colegio? Como loco, caminado. Bueno, ¿cuál caminado? Bueno, ¿vos me vas a impedir el estudio? ¿Es a mí? ¿Vos sos un obstáculo para mi educación o qué? Anda con el celador allá que estás en contra con el celador apenas. ¿Y por qué con el celador? Tengo que llegar a mi recuperación y ya. Michael, perdiste el año. Aparte, ¿qué esperaste? Apenas fuiste dos o tres clases allá. Allá en tu salón ya ni te conocían, ni en lista te tenían ya. Hombre, yo, home, allá me está esperando el profesor. ¿Cómo así? En serio, ¿eh? Ya vamos para 31 de diciembre. ¿Qué vas a hacer al colegio? Ya todo el mundo se graduó, ya. Hombre, Camila, ¿jala recosa? ¿Cuál, cuál, cuál graduar? Yo perdí el año, ¿verdad? ¿Verdad? Ay, con razón hay tanto pesebre hoy en día. ¿Y mi mamá sabe? Mi mamá, yo no sé si sepa, pero yo la vi como que afilando una vaina allá. ¿Qué vaina afilaba? Ella ni sabe afilar. Ella ni sabe afilaba.